Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Han pasado solo dos meses y medio desde que asumió el mando, pero cada 1 de junio, ante el Congreso Nacional, el presidente o presidenta de la República debe dar cuenta de su gestión y fijar una hoja de ruta. ¿Cuáles son las tareas cumplidas del presidente Boric? Destacó el aumento del sueldo mínimo, el más grande en 23 años, con acuerdo de los trabajadores y empresarios, y la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de los Combustibles para bajar el precio de la parafina y evitar mayores alzas de las bencinas. ¿Y cuáles son los desafíos que vienen? A continuación, vamos a repasar algunos de los anuncios del presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública al país. Debemos asumir la responsabilidad de enfrentar las desigualdades que vive la ciudadanía y que se expresan en múltiples dimensiones. Quiero que construyamos juntos y juntas un país en donde la educación, la salud, la vivienda, tu seguridad social, no estén determinadas por cuánta plata tiene tu familia. Son derechos y como tales el Estado tiene el deber de garantizarlos. Cuando estuve hace pocos meses en la isla de Juan Fernández, visitamos junto al alcalde del Colegio Insular, Isla Robinson Crusoe, que funciona en un recinto de emergencia desde el tsunami que arrasó con parte importante del poblado el año 2010. Les habían dicho hace ya varios años que sería una solución transitoria, pero el año pasado egresó una generación completa, desde primero a cuarto medio, que cursó sus estudios en esos containers, entre olores y mundos, sin las condiciones dignas que se merecen. No vamos a permitir que esto siga así. Cuenten con soluciones definitivas dentro de nuestro periodo de gobierno a la mayor brevedad posible. El estallido social no fue un evento aislado. Fue una explosión de múltiples malestares y descontentos que fueron ignorados o minimizados por décadas. Sin por ello, porque esto no es blanco y negro, sin por ello desconocer los avances de los últimos años. En el marco de un amplio proceso de debate y de liberación democrática, se ha logrado avanzar en la redacción de un borrador de nueva constitución. Quiero decir que no es poco. Ha habido tropiezos, han habido errores y también muchos aprendizajes en el camino. Pero si hoy los podemos evaluar, y esto es quizás lo más importante de nuestra experiencia reciente, si hoy los podemos evaluar, es justamente porque en el momento más crítico de nuestra historia reciente, optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia y no con menos. No pasemos de la triste frase, no lo vimos venir, a aquí no ha pasado nada. El 4 de septiembre próximo nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental. Aprobar o rechazar la propuesta de una nueva constitución. Quiero decir con mucha claridad que ambas opciones son legítimas y que el gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada. Las consecuencias de esta pandemia en todas sus dimensiones, especialmente en la humana, nos acompañarán por mucho tiempo. Debemos salir adelante, pero por favor sin olvidar a quienes han partido. Son más de 57.000 personas, 57.000 personas que en nuestra patria han fallecido. Reconozco también la labor, dedicación y los aprendizajes de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de mi predecesor, Sebastián Piñera. Para nadie era fácil ni obvio cómo había que abordarla. Y si en algún momento fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe y que entendemos las dificultades que es afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo. Reconozco también el sacrificio de miles de profesores y profesoras que lograron sacar adelante la tarea de educar en medio de tan difíciles, tan difíciles desafíos. Hemos desplegado junto con nuestro gobierno, nuestros ministros y nuestros equipos de trabajo, tanto desde la moneda como también en regiones, el Plan Chile Apoya, que moviliza más de 3.700 millones de dólares y creará medio millón de empleos, de los que al menos la mitad serán femeninos. Además, hemos congelado las tarifas del transporte público regulado por todo este año y como bien nos hicieran ver parlamentarios de distintas regiones, estamos estudiando las alternativas para los casos del transporte público no regulado. Inyectamos fondos para estabilizar el precio de la parafina, disminuyendo su precio directamente. Es más de 300 pesos por litro, lo que beneficia a más de un millón de hogares para evitar un incremento que habría sido de más de 400 pesos por litro de benzina. Hemos dotado de cerca de 3.000 millones de dólares al Fondo de Mecanismos de Estabilización de Precios de los Combustibles. Le digo permanentemente a mi gobierno que tenemos que estar en terreno, que tenemos que ir a las ferias, que tenemos que estar viendo lo que el pueblo ve, porque cuando la política se desconecta de esa realidad, cuando no hay conciencia de cuánto cuesta el pan, de cuánto cuesta la vida diaria, es cuando se produce este quiebre entre instituciones y ciudadanía. Por eso, a partir de este mandato de estar en terreno, es que hemos elaborado también un aporte adicional para cubrir el alza de la canasta básica. Y quiero destacar que este es un mecanismo que beneficia a más de un millón 600 mil familias que reciben la asignación o subsidio familiar. No podemos permitir que, por esta crisis, el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad recaiga exclusivamente en los hombros de millones de mujeres. Y es por esto que, siguiendo nuestro programa de gobierno, que a su vez se nutre de las reflexiones y aprendizajes del movimiento feminista, es que impulsaremos la creación de un sistema nacional de cuidado. Avanzaremos en corresponsabilidad, porque las mujeres han demostrado en Chile y en el mundo que no existen cargos vetados para ellas. Y lo mismo, aunque en otro sentido, corre para los hombres que aún rechazan o se resisten a realizar labores de cuidado por ser supuestamente tareas femeninas. No más. Destaco el acuerdo alcanzado con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, que involucra la mayor alza en los últimos 23 años. El nuevo salario mínimo viene de la mano con el acuerdo al que llegamos con todas las organizaciones de PYMES, muchas de ellas aquí presentes, para que nadie se quede atrás. Que en agosto de este año, adelantando los plazos que habíamos comprometido al comienzo del gobierno, enviaremos un proyecto de ley que reforme estructuralmente el sistema previsional, aprendiendo, por cierto, de los debates que hemos tenido antes. Y que va a ser resultado de un proceso de diálogo social amplio con participación de trabajadoras, empleadores, expertos, académicos y, por cierto, con la importante participación de este Congreso Nacional. Para despejar cualquier fantasma, quiero decir muy claramente que vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales y la posibilidad de ahorro de los chilenos y chilenas para su vejez. Además, me comprometo a que con esta reforma en régimen, cada habitante de nuestra patria, de 65 años o más, tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250 mil pesos. Disminuiremos el copago del sistema público de salud para las personas de los tramos C y D de FONASA, beneficiando a más de 6 millones de personas. La salud no puede seguir siendo un negocio, no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata puedes pagar. La salud es un derecho y así lo vamos a garantizar. Más de 330 mil cirugías deben esperar un promedio de 602 días de espera. Y estas cifras, compatriotas, no son tolerables. Por eso, este año, he encomendado a nuestra Ministra de Salud la elaboración e implementación, no elaboración, implementación, de un plan de resolución de listas de espera quirúrgica que contempla la puesta en marcha de tres centros regionales de resolución para cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y Araucanía, llegando a siete centros en el 2023. Al término de nuestro mandato nos preocuparemos de que toda cirugía oncológica sea resuelta en menos de 90 días y toda cirugía de mayor riesgo sea resuelta antes de seis meses. Estamos comprometidos también con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Y es por esto que hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado, respetando, respetando a quienes están en fin. Vamos a comenzar con la construcción de 65 mil viviendas dignas para llegar a nuestra meta de 260 mil viviendas entregadas a fines de gobierno. Para esto, en esto me entristece decir de que no nos merecemos tantos aplausos porque nos gustaría ir mucho más, el déficit de vivienda es mucho más grande, pero también no podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir. El déficit de vivienda en Chile con patriotas es de 650 mil viviendas hoy día. No podemos permitir que episodios como el incendio ocurrido el 20 de mayo de este año en alto auspicio en el que murieron nueve personas se repitan. estas muertes nos duelen profundamente y al mismo tiempo nos tienen que movilizar. Por eso vamos a desarrollar la política construyendo barrios que nos permitirá avanzar en una estrategia de urbanización integral de campamentos e invertiremos durante todo nuestro gobierno más de 580 mil millones de pesos en 300 campamentos a lo largo de todo el país beneficiando por lo menos a 4.500 hogares al año. Presentaremos el próximo año 2023 una vez aprobada la reforma tributaria un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa y en este mismo proyecto de ley crearemos un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior para terminar con el CAE el fondo solidario y los créditos Corfo no más deudas por estudiar. A fines de este año presentaré a este congreso nacional un proyecto de reparación de la deuda histórica y pondremos fin también a la doble evaluación docente el trabajo es solo una de las múltiples dimensiones en la vida de las personas y en Chile los tiempos de descanso y recreación son insuficientes por eso impulsaremos con mucha decisión y convicción el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas por no tener acceso a internet de calidad estudiantes no pudieron estudiar tenemos que hacernos cargo de esa brecha para enfrentar esta situación hemos creado el plan brecha digital cero que asegurará al año 2025 que todos los habitantes de nuestro país tengan acceso a conectividad daremos tramitación además al proyecto de ley sayén para que las personas privadas de libertad embarazadas o que tengan hijas o hijos menores de 3 años puedan cumplir su condena en forma alternativa a la cárcel en Chile solo el 16% de las pensiones de alimento son pagadas de forma efectiva esto es violencia tramitar una deuda de pensiones alimentarias puede ser un proceso complejo y muchas veces humillante lo saben miles de mujeres a lo largo de Chile esta situación indignante e injusta debe terminar de una vez por todas es por ello que hemos presentado el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimento que se complementa con el registro nacional de deudores de pensiones alimenticias que estará publicado en una página web a fines de este año lo sacaremos adelante junto con este congreso nacional y le digo a las niñas y los niños de Chile que he leído sus cartas me he emocionado con sus dibujos y he incorporado su mensaje quiero que sepan niños y niñas que este es su gobierno y entre muchas acciones en esta materia vamos a potenciar entre otras cosas el programa de captación de familias de acogida en las regiones del bio bio araucanía y metropolitana implementaremos más oficinas locales de la niñez crearemos el consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes y fortaleceremos la defensoría de la niñez a lo largo de Chile y pondremos además suma urgencia al proyecto de ley que crea el servicio de reinserción juvenil para terminar definitivamente con el cename resguardaremos y promoveremos los derechos de las personas mayores de nuestro país su derecho a una vejez digna su derecho a participar del espacio público su derecho a ser escuchados a ser valorados como corresponden en el marco del programa Chile Apoya hemos ampliado en un 50% los recursos destinados a los centros diurnos de adulto mayor abriendo 53 nuevos centros y asimismo crearemos nuevos establecimientos de larga estadía para adultos mayores estatales en las regiones de Tarapacá y Ñuble completando la cobertura en todas las regiones del país y además avanzando en nuevos hogares de larga estadía pienso por ejemplo en Puerto Natales o en Alhue que deben recuperar terrenos que estaban ocupados antes por consultorios hospitales para justamente dedicarnos a los adultos mayores estamos muy al debe en inclusión muy al debe en inclusión por ello implementaremos un plan nacional de accesibilidad universal avanzaremos en la cobertura con horizontes de universalidad del sistema nacional de ayudas técnicas que sabemos que bien logrado tanto ayuda al cotidiano vivir de las personas en situación de discapacidad vamos a mejorar también el financiamiento asociado a las modalidades de educación especial y promoveremos permanentemente permanentemente la inclusión de las personas en situación de discapacidad y el financiamiento de tratamiento en todo el territorio nacional por ejemplo en Coyipulli donde me escribían una carta hace poquito en donde me decían que durante tantos años todavía no tienen agua o en donde no hay caminos para poder desplazarse o en donde tienen que esperar una micro durante horas que pasa tarde mal y nunca son situaciones que con un poco de voluntad política y destinando bien los recursos y trabajando juntos más allá de las diferencias que tenemos podemos mejorar la calidad de vida a mucha gente además indicaremos y reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el ministerio de pueblos indígenas cartera que tendrá por mandato diseñar y coordenar la política pública desde el Estado que responda a las demandas de los pueblos y al avance de los derechos culturales quiero que sepan que construir confianza y avanzar hacia resolver el conflicto por las tierras requiere de una perspectiva más amplia que no se centra solamente en la discusión de seguridad de reconocimiento de derechos sociopolíticos culturales y lingüísticos y desde este estrado quiero afirmar que la vía para lograrlo es el diálogo la observancia de la ley el respeto bidireccional y el Estado de Derecho que como presidente tengo el deber de hacer valer también vamos a trabajar en aquellos lugares que han experimentado con mayor intensidad las consecuencias de una migración desregulada en particular en el norte de nuestro país desarrollaremos en el marco del plan nuestro norte un paquete especial de inversión de inversión pública priorizado sectorialmente a partir de las propuestas recogidas desde las comunidades locales en particular en las regiones de Arica y Parinacota Tarapacá y Antofagasta quiero decirles a los alcaldes y alcaldesas de estas regiones que tenemos el deber de escucharlos a ustedes que ustedes saben mucho mejor que nosotros desde el centro del país las preocupaciones que se están viviendo en su zona y que por eso vamos a trabajar en conjunto hemos presentado una agenda integral de verdad justicia y reparación a víctimas en el contexto del estallido social la cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia pero junto a esto durante los próximos meses conformaremos una mesa de reparación integral en la que participará en calidad de coordinadora nuestra senadora Fabiola Campillay estamos trabajando intensamente para que ninguna persona se sienta atemorizada esperando una micro o al momento de llegar a su casa porque podría sufrir un portonazo que niños y niñas puedan ocupar libremente los parques y las plazas de sus barrios que recuperemos nuestros espacios públicos que las mujeres caminan segura por las calles y que en sus hogares sientan seguridad y no temor las múltiples violencias que hemos visto desarrollarse en los últimos años no pueden ni deben ser normalizadas por ello es que el próximo mes presentaremos indicaciones al proyecto de ley que crea el ministerio de seguridad protección civil y convivencia ciudadana además tenemos la convicción de que reformar carabineros es mejorar la seguridad del país y es renovar una institución que cumple un rol fundamental para el estado la reforma es por la institución y no en contra de ella la violencia armada no será tolerada en nuestro país y por eso nuestro programa menos armas más seguridad propone la limitación radical de su acceso legal y desde ya le solicito a este honorable congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas prohibición total de la tenencia de armas son muchos los barrios de santiago son muchos los barrios de regiones que están asolados por estos problemas por ello este ejemplo va a ser replicado en el plan de acción para el control y fiscalización del comercio ilícito y callejero que está siendo implementado actualmente en 12 regiones del país para avanzar en la fiscalización la persecución penal y la regularización laboral cerca del 40% de la flota de nuestras policías de vehículos de nuestras policías está inutilizada por diferentes motivos acá les quiero decir con mucha claridad acá esto no es un tema de quien la responsabilidad hoy día es responsabilidad de nuestro gobierno solucionarlo y como gobierno lo vamos a solucionar y en el caso de la violencia rural vamos a reformular el programa de apoyo a las víctimas de violencia rural que entrega subsidios de reposición económica a quienes hayan visto afectadas sus actividades productivas y o comerciales y brindaremos intenso apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas en las regiones del Bío Bío Araucanía y los ríos estoy consciente de que esta medida no resuelve el problema de fondo el cual estamos abordando mediante una política integral de compra de tierras y reconocimiento que antes detallé pero como presidente de la república tengo el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas a mi disposición para garantizar la seguridad de la población y solo este año invertiremos 17 mil millones destinados a mejorar la reposición de retenes comisarías y tenencias en las regiones de Antofagasta Tarapacá Arica y Paineiracota este mes presentaré al país nuestra propuesta de reforma tributaria la que se embarcará en un nuevo pacto fiscal para Chile que sea capaz de recoger la visión y aspiración de miles de chilenas y chilenos esta reforma tributaria buscará generar mayores recursos para cumplir con nuestros compromisos con el país no podemos permitir que algunos contribuyentes sigan eludiendo sus obligaciones tributarias mientras millones de chilenas y chilenos pasan años en listas de espera por una intervención médica para acceder a una vivienda o para conseguir una pensión digna en cuanto a las oportunidades utilizaremos los recursos provenientes de la licitación del litio para constituir un fondo que financie proyectos asociados a un nuevo modelo de desarrollo las políticas públicas deben pensarse con y desde las regiones no queremos que las decisiones trascendentales de la vida en nuestros territorios se sigan tomando desde Santiago sin pertinencia local y eso es algo que los mismos parlamentarios nos exigen permanentemente hemos decidido darle continuidad a la política de zonas extremas creada en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet pero para que no tenga que refrendarse cada tres años y haya que estar rejuñando presupuesto esto va a permitir acompañar y fomentar de modo permanente el desarrollo territorial de las zonas extremas del país como las regiones de Arica y Parinacota la provincia de Palena y la comuna de Cochamón la región de Los Lagos además de las regiones además de las regiones de Aysén y Magallanes he instruido además incluir en esta política pública a la región de Tarapacá para avanzar en este proceso de descentralización hemos comenzado liderado por la Subdere y los gobernadores regionales el proceso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales en estos primeros meses hemos transferido seis solicitadas por los gobernadores con quienes además hemos estado trabajando junto con Dipres y Contraloría en mecanismos para facilitar la ejecución presupuestaria le he encargado a los ministros de Obras Públicas y de Transporte y Telecomunicaciones impulsar el desarrollo ferroviario la electromovilidad en el transporte urbano e interurbano y mejorar miles de kilómetros de infraestructura vial que apoye el transporte público en regiones mejorando la infraestructura de los aeropuertos continuando con la extensión del metro y construyendo cientos de kilómetros de ciclovías además de sendas peatonales en todo el país una amplia red de trenes para Chile nuestra meta es triplicar los pasajeros pasando de los 50 millones de personas transportadas en tren el año 2019 a 150 millones de pasajeros durante el año 2026 no más diagnóstico y empecemos a trabajar en serio para el tren que va a unir a Valparaíso y Santiago en materia de pesca y acuicultura vamos a cumplir con nuestro compromiso de avanzar en una nueva ley libre de corrupción y fruto de un debate abierto que sea transparente vamos a crear la empresa nacional del líquido el mandato que tiene nuestra ministra es la creación de esta empresa mientras paralelamente avanzamos en como lo decía en el marco de la reforma tributaria un mejor royalty que capture de mejor manera las rentas de la minería que no podemos seguir desperdiciando la industria no puede ser fuente de aprovechamiento a costa de los consumidores como hemos visto de manera indignante en los últimos días por ello respecto a los antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica en los sobreprecios en la distribución del gas natural el CERNAC será parte de la demanda que ha presentado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile ante el juzgado civil y además los Ministerios de Energía y Economía han sido mandatados a presentar en el más breve plazo un proyecto de ley que establezca tarifas para la distribución del gas natural con mayores sanciones a empresas infractores y compensaciones a los consumidores no permitiremos más abusos vamos a promover también un rol más activo de la Empresa Nacional del Petróleo en el mercado del gas el cual se traducirá en precios más justos para todos los chilenos y chilenas el hidrógeno verde es una alternativa real para una transición energética en el mundo no solo en Chile en el mundo que nos lleve a un futuro más sustentable esta industria ofrece oportunidades de inversión por unos 5 mil millones de dólares solo en 2025 y generaría exportaciones por 2 mil 500 millones de dólares al año 2030 con un impacto significativo en el empleo y calidad de vida en regiones como Antofagasta Valparaíso Bio Bio y Magallanes todo esto va a ser posible si es que lo hacemos bien lo que nuestra experiencia nos dice que no está garantizado si no preguntémosle a Quintero a Puchuncabí a Tocopilla a Coronel por eso quiero que el desarrollo del hidrógeno verde lo realicemos incluyendo a las comunidades en las decisiones y con los más altos estándares medioambientales en este mi primer mensaje frente a este congreso pleno siento fuerte e ineludible el sentido de responsabilidad histórica de consolidar en paz y en tranquilidad el proceso de cambios en el cual nos hemos embarcado todas las aquí presentes todos los que habitamos esta patria de la cual estamos tan orgullosos de las cuales tenemos tantos motivos para sentir esperanza los que estamos llamados a transformar nuestra realidad confiemos en nosotros los llamo los invito a confiar en nosotros a confiar en nuestras posibilidades tenemos una oportunidad histórica y tengo la certeza de que cumpliremos esta tarea viva nuestro pueblo y que viva Chile en todo su discurso no usó la palabra terrorismo y en este momento tenemos gente armada con armamento de guerra que está usando el terror para hacer acciones en una zona específica yo creo que el presidente Boric se aleja un poco de las urgencias sociales y habla básicamente a grupos identitarios o tribales por ejemplo cuando hablamos de seguridad prácticamente no hizo absolutamente nada la palabra la ucanía creo que no la mencionó ha reconocido nuestro presidente que tenemos un déficit de 650.000 viviendas pero él le ha dicho que va a ser prioridad de su gobierno recuperar terrenos estatales y eso a mí me preocupa en lo particular porque en las comunas de Chile hay muy pocos terrenos estatales que tengan factibilidad para la construcción de viviendas y en el tema del tren que fue el anuncio importante ojalá obviamente que el tren también llegue a regiones que no sea solo Santiago o Alparaíso estamos con casi dos tercios de los municipios del país en un plan integral de ayudas que son declarados de emergencia agrícola ¿qué significa esto? trabajo con los municipios en proyectos de mini riego y también de ayuda a crianceros y a productores que no están en los sistemas de INDAP renta regional que para nosotros es fundamental lo que para nosotros era muy importante y además el royalty minero es algo que nosotros hemos planteado durante mucho tiempo en materia previsional lo importante es en qué criterios porque él dijo que se iba a mantener los ahorros que estaban hasta ahora los trabajadores a mí me interesa cuáles van a ser las políticas para el ahorro futuro y si se van a heredar o no esos fondos eso mientras esté pendiente va a ser más difícil saber Nos vamos a la pausa regresamos de inmediato con más Portavoz Noticias ¿Sabes por qué este año serás un personaje de la historia de Chile? Hagamos historia Conozcamos algunas de las constituciones de Chile La constitución de 1822 fue escrita por 5 personas Para la de 1833 fueron designadas 7 En 1925 el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla La constitución de 1980 que nos rige hasta hoy fue escrita por 9 personas designadas por una junta militar El proyecto de nueva constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia Más de 15 millones podrán decidir si votan a prueba o rechazo El 4 de septiembre es histórico para los chilenos y chilenas Podremos encontrarnos pensando en el ayer construyendo el hoy construyendo el futuro En Chile nos arremangamos todos los días Nos arremangamos de norte a sur de cordillera a mar Nos arremangamos porque nos ha costado pero vale la pena Nos arremangamos para construir un mejor Chile Hoy nos arremangamos nuevamente Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19 Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¡Gracias! ¡Gracias! No se arremangamos no dicen que no 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 se van a tener el cajero al día no se van a tener el mundo sin el que no no es Chile Nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. En Chile nos hemos arremangado muchas veces. Nos arremangamos de norte a sur. De cordillera a mar, trabajando por quienes queremos. Nos arremangamos para que niñas y niños sean libres, sanos y felices. Nos arremangamos y sabemos que vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día. Vacunate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Seguimos en medio de esta quinta ola de contagios. En el último día, cinco personas fallecieron. Y se detectaron más de 6.700 casos de COVID-19. Y en las distintas regiones del país continúan las filas de gente que a contrarreloj busca una vacuna. Porque a partir de este 1 de junio, el Ministerio de Salud dispuso el bloqueo de todos los pases de movilidad de las personas mayores de 18 años que no tienen la cuarta dosis. Desde ahora no podrán acudir a restaurantes, eventos culturales, musicales, ni viajar en el transporte público. Pero lo más preocupante es que 1.800.000 personas se están exponiendo a sufrir un cuadro grave o morir por COVID-19. Hemos visto aperturas posterior a las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche. Aperturas los fines de semana en lugares distintos a los dispositivos sanitarios. Hemos visto abiertos en parques, ¿cierto? También tenemos nuestros buses que se trasladan hacia zonas donde nosotros podemos identificar que las coberturas de vacunación son menores. Siguen las bajas temperaturas en el Maule. La región está enfrentando una ola de frío extremo que ha llegado incluso a 5 grados bajo cero. Un fenómeno que tiene sorprendidos a los habitantes de la zona. Mucha atención para este jueves. Además, se esperan lluvias que podrían durar hasta el próximo lunes. Contivisión con la nota. Los termómetros marcaron 4,7 grados bajo cero en la ciudad de Talca. Lo que generó que se repitirá el fenómeno de la censellada ocurrido el año 2018. Tengo 80 y tanto y nunca he visto hasta ahora último. ¿Qué le pareció? Está bueno. ¿Bonito? Sí, porque para que tengamos agua. Súper lindo, sí, a pesar del frío, pero muy lindo. De verdad que sí. ¿Se lo he visto antes? Sí, años atrás, pero nunca tanto como ahora. Un suceso que está pasando ya hace como dos años, más de dos años, porque hace como tres años yo vi esto, antes de la pandemia. Me impactó mucho de ver esto en nieve y en la vida, por ejemplo, se mueve en Talca. Nuevamente, Cauquenes se llevó el registro más bajo con 5 grados bajo cero, el lugar más frío. Yo diría del país en esta ola polar que nos está afectando. Y la otra condición que ha tenido esta ola polar, lo extensa que ha sido. Tuvimos prácticamente 15, 16 horas bajo cero en la región del Maule. Y eso, obviamente, no lo habíamos visto anteriormente. Fenómeno que se genera cuando la niebla se congela debido a la temperatura que está por debajo de los cero grados. En general, yo viajé desde Linares hasta Talca hoy día. Y todo el camino había se ensellada, sobre todo en la comuna de Maule, que parecía prácticamente un país nórdico. Y esto se debe a que la niebla empezó muy temprano, tipo 4 de la mañana, empezó a haber niebla. La niebla son partículas de humedad en suspensión que no caen al suelo porque son gotitas muy finas. Pero cuando la temperatura es bajo cero, sobre todo 4 grados bajo cero, se congela. Y al congelarse, cae como partículas de hielo. Hasta el miércoles, los maulinos deberán soportar las bajas temperaturas. Puesto que para la jornada, este jueves por la tarde, se espera el ingreso de un sistema frontal que deberá dejar lluvias, por lo menos, hasta el lunes próximo. Muy bien, y antes de cerrar, queremos contarles que en abril, el cuarto mes del año, la actividad económica creció 6,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las actividades que impulsaron este crecimiento fueron los servicios y el comercio, mientras que la producción de bienes, entre ellos la minería, sufrieron una baja. La información de las regiones del país está en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Es hora de despedirnos y recuerden, como siempre, que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias. Música